¡Masi! ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabías? Nah, ¿tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible ¡Esa es mamona, güey! Tampoco ¡Esa perra es una gángster! ¡Necesito lanzarme sobre ella y invitarla! ¡Date Satsuba-san! ¡Yok mitemi! ¡Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Obviamente está celosa Ah, esto se pondrá bueno ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¡Uyok mitemi! ¡Túbasan! ¡Wao, wow, 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 wow! ¡Tampoco hay que presumir, cabo! ¿Dóóだった? ¿Dóóだった? ¿Utchi cacolóかった? ¡Eh! ¡Mécha cacolóかった! ¡He, he, he! ¿Dá cara yutas, ¿ce? Sí, estamos impresionados ¡Pero! Pero... Es complicado Oye, es complicado Descomplicalo Ok, suena razonable Si, 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 lo es Ok, quizás tengas un punto Hombre, si y no A ver Siento que algo raro sucede ¿Qué? Oye, ¿por qué? Os pido que estéis muy atentos A lo que va a ocurrir ahora Te voy a hablar de hombre a hombre Qué bonita mujer Qué digo bonita Qué hermosura Qué digo, qué hermosura Qué viejota Qué chuleta Qué digo, qué di... ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida A ver, explícame, güey Ah, claro, es cierto Eso es exacto Es la verdad ¿De qué está hablando, señorita? Ya lo sabrás Oye, pues ahora fuera de coñas Parece que todo va bien No sé, no sé Me da buena espina esto Cada vez se entiende menos Lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser Que me corte la salchicha Soy todo un galán Allí conquístala, che Allí conquístala Esa la baby Conquístala Y amala Ama a esa huella John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cogeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cogeme Más tarde Y mientras tanto El mujerón de esta historia Ok, no esperaba esto Qué buena respuesta Qué buena respuesta Porque esto es amor juvenil Amor joven Amor sincero Amor del buen Y ahí Es donde entro yo Bueno ¿Qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? Arte Qué padre ¿Saben qué deberíamos de hacer Para festejar? Una carnita asada ¡Qué chingón! ¿Pero? En efecto Es cine ¿No tendrás un cigarrito hermanito Para el meme? TIP TIP ¡Suscríbete al canal!